¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, 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 bien. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta ma lasagna Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala Me gustas tú Qué voy a ser, yo no sé, 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 qué voy a ser, yo no Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Permanece y la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Me gusta la marihuana, 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 me gustas tú 4 de la mañana Radio Reloj 5 de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Terminece la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? El voy a hacer sus�ísimas. ¡Qué hora son mi corazón! 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 Cuatro de la mañana. Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, bien, bien Permanece a la estucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Je suis perdido ¡Qué horas son mi corazón! ¡Qué horas son mi corazón! ¡Qué horas son mi corazón! Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, ¿qué es lo que me inventó? Permanece en la estucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé perdí ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Radio de la mañana, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé perdí ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta mi lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que oración mi corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Radio Reloj ¡Gracias por ver el video! Radio Reloj 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 Corazón, corazón Cuatro de la mañana Alabín, alabán, alabín bombán Alabín, alabán, alabín bombán Oplatín, oplatá, oplatítata Alabín, alabán, alabín bombán Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué orazón, mi corazón? Te lo dije bien, bien, bien Permanece la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué horas son mi corazón? Je ne sé plus Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien en el momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador Me gustan los aviones, me gustas tú, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, 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 me Me gusta Colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mis corazones. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mis corazones. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la masaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mis corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien un minuto Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta la colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Bienvenido No c'est un minuto Me gusta la cena, me gustas tu Me gusta la vecina, me gustas tu Me gusta su cocina, me gustas tu Me gusta camélón, me gustas tu Me gusta la guitarra, me gustas tu Me gusta el reggae, me gustas tu ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien un minuto Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en La Habana, Nicaragua ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto Me gustas tú Me gusta correr Me gustas tú Me gusta la lluvia Me gustas tú Me gusta volver Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta colombiana Me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta guanté mal la gusta Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je suis perdue Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Te lo dije bien clarito Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je me sé ¿Qué voy a hacer? Je me sé ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je me sé Qué voy a hacer, señor, qué voy a hacer, señor, señor, señor Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? 12 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, qué voy a hacer Je ne sé plus, qué voy a hacer Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je me sé, qué voy a hacer Je me sé, qué voy a hacer Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je me sé, qué voy a hacer Je me sé, qué voy a hacer Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta camélar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me gusta la canela, me gustas tú Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta guanté mal a gusto Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Que horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy, muy, muy Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? 12 de la noche en Maragua, Cuba Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú 12 de la mañana Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña me gustas tú Me gusta ma lasagna me gustas tú Me gusta la castaña me gustas tú Me gusta Guatemala me gustas tú ¿Qué voy a hacer ? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer ? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer ? Je suis perdue Qué razón mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¡Gracias por ver el video! 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 Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible